un placer volver a saludarlos a esta hora vamos a platicar sobre un vídeo que subió cuate en su canal principal en youtube este vídeo lo tituló urgente zóculo nos quiere dejar en la calle y el cuate dirá la verdad si está embarazada la hermana pues cabe recalcarles de antemano que este jovencito principalmente tocó el tema de las propiedades de su amada madre aclara sobre ciertas acciones que pretende realizar zóculo en este vídeo él da a entender que hay muchas cosas que tiene que aclarar pero que no alcanzaría el tiempo estipulado de un vídeo por tanto anticipa que compartirá nueva información en un nuevo vídeo vídeo que hasta el día de hoy no ha subido lo cierto es que este vídeo lleva aproximadamente 18 mil vistas hasta esta hora yo sé que muchas personas quieren saber la verdad yo sé que muchas personas no quieren llevarse de chismes sin que sea admitido asegurado confirmado por los que están involucrados y en el caso de este jovencito pues el que vive cerca de la hermana cerca de la mamá cerca de este señor zóculo sabe qué es lo que realmente está pasando en su entorno lo cierto es de que este joven tiene que agarrarse bien los pantalones darse cuenta si es que realmente van a pasar las cosas y por primera vez hacer cada cosa en debido orden y en base legal si él está consciente que zóculo se quiere aprovechar de la bondad de la mamá pues entonces él tiene que buscar asesoría legal si él está consciente que los terrenos están documentados y los documentos están a nombre de la mamá y de su finado papá pues entonces acudir ante una notaría pedir que lo asesoren qué es lo que tiene que hacer para que ni él ni su mamá se verman entre sus laureles cabe recalcar que si sólo pretende hacer dicha acción primero asegurarse de que no tenga documentos que validen que él sea propietario también de el dicho terreno si es que este zóculo quiere realizar dicha acción bajo agua pues entonces tendría que accionar cuate junto a su mamá su hermana entre más en contra de este señor porque si él pretende realizar algo sin autorización de los propietarios eso se convertiría en un fraude se convertiría en una estafa y para eso existe cárcel así que si cuate por primera vez quiere hacer las cosas bien que se deje llevar por los consejos constructivos edificativos y si él desconoce de leyes pues que busque a alguien que lo pueda asesorar cabe recalcar que él no tiene que confiar tampoco de todo el mundo porque porque no todos pueden accionar con buena fe hay que recordar que en este mundo ni de nuestra sombra debemos confiar si él desconoce los pasos que tenga que realizar para defender y proteger la integridad entre más de su familia pues entonces buscar a una persona que sea de su entera confianza y que le ayude a conseguir un abogado tal vez no sea un abogado a quien él le pueda pagar sus honorarios pero puede buscarse un abogado de oficio quien puede asesorarlo para que él haga las cosas bien y sobre los demás rumores que están pasando sobre su hermana sobre el señor sóculo pues de eso sí no tocaré el tema porque razón porque es un tema un poco complejo es un tema que solo le compete aclararlo en familia ya que son ellos los que conocen la realidad de qué es lo que pasó o lo que está pasando así que mi gente maravillosa ustedes si tienen conocimiento de qué es lo que tenga que hacer este jovencito para proteger los bienes de su familia pues no necesariamente tengan que poner su opinión en los comentarios de mi canal lo pueden hacer en el canal de él aconsejarlo que es lo mejor que pueda hacer para protegerse y por primera vez defender a su familia como se debe dios con cada uno mi gente maravillosa dios proteja a la mamá de este joven dios proteja a su familia dios proteja a él mismo y le dé el entendimiento que él necesita en estos momentos y que a la vez le dé esa fortaleza para defender a capa y espada a los que él más ama y que los aleje de toda malicia humana que dios los libre de todo y contra todo nos vemos en la próxima